Baja directamente el valor y recupera para su equipo. Guay. Ha quedado un buen ejercicio, pero aún así ha marcado. Ha confiado tiempo que no había un gol tan desde lejos. Vaya zapatazo ya ha pegado, Manolo. Ha marcado un gol fantástico desde fuera del área. Un fallo impedeable de la defensa.